Esa niña linda tiene algo que me pinta una sonrisa Y tengo prisa por mirarla, abrazarla y decirle que la extraño Cuando no la tengo aquí, cerca de mí Esa niña se maneja diferente, es muy linda y es muy inteligente No se ha hecho arreglitos en su cuerpo, esa niña es natural Esa niña califica para reina, tiene mucho bruto y tiene mucha pierna Ella sabe lo que tiene y tiene algo que me hace suspirar Ella es de aparador, es perfecta, es un amor Es simpática, atlética, me encanta su genética Es angelica, luce espectacular, es hermosa, es la reina del lugar Me besó, la besé y por eso colapsé Cuando la miré de ella me enamoré, qué lindo fue Es angelica, la mejor para bailar Yo sí quiero si ella se quiere casar Ella es una niña que me gusta tanto Ella es como nunca nadie lo será El amor más dulce, el amor soñado Ella es mi verdad, mi realidad Y la danada y la mano Ella es vielleicht que no hay ciertas ventajeras No hay célula sí, no hay certundar Yo sí quiero eh Hécolore chiquillo Y yo a ti Sí, te claro Más furious Yo no sé temperature Yo no teождé Que yo quiero Verme